Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video acá en Estudio 92. ¿Cómo estamos? Preguntaste. Yo estoy bien, ¿tú? Yo también estoy bien. Ustedes no nos importan. Así es, a reaccionar a videos que seguramente ya hemos visto. Hace años. Pero veamos, ¿qué tan orgánica es nuestra reacción? A ver. Y venía caminando así de repente y dije... ¡No, no! ¿Qué? Yo estoy viviendo. ¿Qué? 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 Solo que me caiga y vemos un segundo más. Te caiga toda la baba. Es igual que... A ver. Quiero sentir tu cuerpo juntito a mí. ¿Por qué me llamo? No tienes tiempo sintiendo frío. ¿Tú no quieres vestir el caldo? 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 ¿Qué es la caja de cambio? Es como... ¿Qué es la caja de cambio? ¿Qué es la caja de cambio? Aquí es un juego de play and part. Que nos vamos a seguir increíble. ¿Qué? ¿Qué vamos a ir delante? ¿Qué? ¡Ahora sí, tú, 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 tú. Bueno, es que quedan listas. Perdón. Esto ocurre... ¿Cómo dices tú? ¿Qué bueno que nos vimos en Suiza? ¿Qué bien que nos vimos en Suiza? Porque esto solamente ocurre en Perú. Este si parece en Suiza Claramente se va a caer Y va a caer el chubolo Se va a caer el chubolo Vamos a hacer mejor A ver, este es un video de Así es la vida Mil oficios Los carnavales de mis tiempos eran buenos Así es, vamos a ver Son 20 contra 5 Son 20 contra 5 Germán Loero, Adolfo Chulman, Michael Finzer Contra 20 chubolo, 4 contra 20 Fue el nombre Y Lucho Cáceres Ah bueno, le pusieron a She Le tiraron la sandalia Que rico Era bacana esa Con Baldy, claro Sáquenlo con Pichi Le metieron Leventun Claro Una que buena Ese era vandalismo hermano Estaba bueno, pero que dije Dejaron el carnavales porque está mega prohibido Ahora está mega prohibido Pero que chéres era ¿Alguna vez llegaste el globo con Pichi o no? Sí, claro, sí le dije Y lo metimos todos al globo Porque un poquito de Pichi era así Un poquito largo Un huevo, Betún Un globo con Pichi Y le tirabas a un desconocido Lo logró hacer con pintura Me acuerdo Que era un balde Y el balde que era así Solamente llegó al huequito Esto, pero se llenó En los carnavales de hoy una cochinada Te di preguntar ¿Quieres jugar? Te preguntan Y sacan sus pispis de peluquilio No Te mojé Antes si había alguien así Con sus papeles y portales Le igual la mojaban Claro Las tesis de arquitectura Que es una maqueta Le igual la tiras Ahí que está manejando Con la ventana abajo ¡Pum! Al carro La rompes y los perros caen Eso no Eso no Vamos con otro video Ok, ¿cuál es el siguiente? Vamos cerrar esto acá ¡Este es obvio! Ese es el ejemplo Esto ha salido en noticias de miércoles Claro 80 veces Ha sido una noticia ¿Qué ocurría? Dale contesto a la baila Estaban haciendo el simulacro De qué pasaría si estamos en un terremoto Una cuestión así Y están bajando alguien de un tercer piso De emergencia Que tiene, no sé Pierna, brazo roto Lo que sea Le cayó algo Le cayó algo Se supone Y lo estaban haciendo con el equipo De rescate De rescate oficial del Perú Ajá Que fue la ocasión de capacitación Exacto Y de pronto Así se le baja ¡Ay no! ¡Ay! ¡Se baja! Los botes de cabeza ¡No puedo! ¡Ay! ¡Así va! Toda la gente Este tipo está que se cae de cara ¡Qué huevones! ¡Ay! 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 ¡Ay!